Es un momento muy oportuno de reflexión de la profesión. Mi experiencia personal de casi 25 años de trabajo en rehabilitación quizás me llevan a pensar en estos momentos que hay poderosas razones para trabajar en la ciudad existente. Tenemos 25 millones de viviendas, de las cuales 6 millones tienen más de 50 años. Construidas además en un periodo en donde no había requerimientos en materia de aislamiento, instalaciones y con unos estándares de confort muy bajos. Esa sería una razón clarísima para intervenir. Pero también ese parque está situado en unos barrios que por razones muy evidentes de tipo social es necesario intervenir, recualificarlos, están bien situados en la ciudad pero se necesita intervenir. Los arquitectos hace 20 y tantos años, en los años 80, nos aproximamos de una manera muy especial a la intervención en los centros históricos. Ahora hay cierto paralelismo con aquella situación. Interviniendo en este parque nuevo situado en barrios de una periferia interior muy próxima y muy situada en la ciudad. Es necesario volver la mirada a la ciudad existente. Los arquitectos yo tengo la impresión de que estamos muy habituados a trabajar en equipo. Hay que tener muy en cuenta la visión pluridimensional que tiene la intervención en estos barrios y tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar a partir de ahora en la ciudad existente rodeados de otros profesionales, del trabajo social, de la intermediación, de la sociología, de la geografía urbana. Ese es nuestro papel. Ha habido que formar a los profesionales, a los arquitectos, a los aparejadores, a los trabajadores sociales pero hoy es el día en que realmente podemos empezar a ver el fruto de todo ese trabajo. Mi tesis es que hay que eliminar las barreras que todavía dificultan una intervención masiva en este tipo de viviendas. Creo que la intervención pública es totalmente necesaria y quizá un poco como final invito a los arquitectos y a las arquitectas que se están incorporando a la profesión y por qué no también a los más veteranos a trabajar y a lanzar su mirada y toda su creatividad en esta parte del parque de viviendas. Hay que volver la mirada a la ciudad existente. Quizá sea un diagnóstico que todos tenemos claro, quizá ahora la dificultad está en ver el modo cómo hacemos esa intervención. Estamos preparados, debemos saber trabajar en equipo. La gente que trabaja en el mundo de la intermediación social, llámense trabajadores sociales, llámense intermediadores sociales, son claves para trasladar el mensaje técnico que podemos lanzar los arquitectos. También creo que es necesario tener la alianza y un poco la complicidad de los grupos sociales más activos que están actuando en estos barrios. Las actuaciones que estamos desarrollando en los proyectos piloto en marcha tienen básicamente la finalidad de adaptar a la situación actual, a los estándares actuales, las viviendas. En esencia consiste en un aislamiento térmico de toda la envolvente, cubierta y fachadas, la instalación de ascensores, un problema muy grave es la accesibilidad, y también otro tema es la renovación de las instalaciones, incorporando renovables, térmicas, solar, etc. Estamos hablando de inversiones de 50 a 60 mil euros por vivienda. Necesita del acuerdo de las tres administraciones con competencias, el gobierno central, el gobierno autonómico y el local. Aproximadamente el 75% son subvenciones. Una escalera de doble tramada y lo que se ha hecho es prolongar, hacer en una sola tramada, de modo que todo el mundo va a poder acceder a sus viviendas por el mismo sitio. Y lo que se hace es sacar el ascensor que queda exento. Esta es la operación que se ha hecho con residentes y que apenas ha supuesto que durante dos días se haya buscado una fórmula de o bien realojo en casas de familiares o en sitios que el equipo de trabajo social está gestionando. Con la esperanza de que prenda un poco el motor de la rehabilitación y quizás sin tanta ayuda pública como hay ahora pueda continuarse con este proceso. De no haber sido por las asociaciones de vecinos en los años de casi inicio de la democracia y de los colegios profesionales de arquitectos, se hubiera destruido prácticamente los centros históricos. Ahora los colegios tienen un gran papel a jugar y todo el entramado profesional en la conservación, reutilización y reciclaje de la ciudad existente. No nos podemos permitir el lujo de nuevos ricos de tirar todo el material, todo el patrimonio edificado en forma de urbanización, de equipamientos que existe en estos barrios.